Hola a todos amigos y bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Henry y como ya pudieron ver en el título del video del día de hoy vamos a estar hablando de cómo se le buscan cargas a este tipo de vehículo. Esto es otro de los videos que me han pedido muchísimo en los comentarios, así que siguiendo sus peticiones acá se los dejo. Bueno, antes de comenzar con el tema del día de hoy me gustaría invitarte, si aún no lo has hecho, a que te suscribas al canal, le des like a este video y enciendas la campana de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Acá hablamos de las compañías de camiones y todo lo que tiene que ver con su funcionamiento en general, así que si es un tema que te interesa, considera hacerlo. Bueno, primeramente el tablero de carga que vamos a estar utilizando para este video es el de DAT. Si aún no eres miembro de DAT y deseas hacerlo, puedes hacer dando clic en el enlace que se encuentra debajo del título de este video y podrás obtener tu primer mes gratis. Antes de comenzar con la búsqueda en el tablero, lo primero que tenemos que saber son las características de nuestro equipo. Esto incluye cuánto tiene largo, ancho, alto, cuál es el peso de carga que puede llevar, cuántos pallets de 4x4 caben en el vehículo, etc. Y esto es muy importante saberlo porque por lo general, cuando los brokers postean una carga para este tipo de vehículos, no lo postean en la categoría que realmente corresponde a ese vehículo. Entonces nosotros tenemos que estar buscando de entre todos los posts uno que se corresponda con las características de nuestro vehículo. Para encontrar las cargas disponibles, vamos a estar haciendo dos tipos de búsqueda. La primera es la general. Bueno, una vez abierto el tablero, vamos a poner nuestra ciudad de origen, el radio de distancia, el destino y si no tiene un destino en específico, pues lo pueden dejar en blanco. Luego vamos a seleccionar equipo en general y de aquí lo que vamos a hacer es dar clic en el tipo de vehículo y vamos a seleccionar estándar van y van especializado. Luego ponemos la longitud de la capacidad de carga del vehículo, el peso que puede llevar, el peso máximo y vamos a estar seleccionando cargas parciales. Y para este ejemplo, pues vamos a seleccionar todas las cargas que se hayan posteado en un periodo de 24 horas, por ejemplo. Luego seleccionamos la fecha que estamos buscando, seleccionamos buscar y aquí es donde el tablero nos va a mostrar la disponibilidad de cargas que corresponden o se asemejan al menos a las características que le especificamos. Y aquí es donde nos toca pues buscar una carga que quepa en el vehículo que estamos utilizando. La segunda búsqueda que vamos a estar haciendo es en la categoría de específico y en este caso lo que vamos a hacer es venir al filtro una vez más y en vez de seleccionar general, vamos a seleccionar específico y vamos a buscar donde dice Box Truck. Y para los Sprinter, Ban y los Cargos, vamos a seleccionar la opción donde dice Ban Hot Shot. En este caso sí vamos a elegir cargas completas y parciales para que nos salga todo lo que hay disponible y una vez más vamos a seleccionar el botón de buscar para que nos salgan todas las opciones. Entonces aquí pueden ver ya todas las cargas que se corresponden pues a lo que ajustamos en el filtro de búsqueda. Si quieren ver las cargas pues de mayor a menor con respecto al peso o con respecto quizás a longitud, pues damos clic en estas dos opciones y esto pues nos va a ajustar la búsqueda a nuestra preferencia. Y esto es todo lo que tengo para ustedes amigos en el video del día de hoy. Espero que este corto tutorial le haya sido de ayuda y que por fin pues ya quede las dudas claras con respecto a cómo buscar cargas para este tipo de vehículos. Recuerda si aún no lo has hecho darle like al canal, suscribirte y encender las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Nos vemos en la próxima. Chao.